Oye, la playa, yo quiero entrar para la playa. Vale, gracias, primo, dale ahí, dale ahí. Ellos van a parquear todos aquí adentro un ratico, son diez minutos. Ven aquí, nadie pegadito, aquí a este lado. Vamos allá. Uno piensa que la playa para un dominicano a veces es lujo y disfrutada, pero para ti, ¿qué significa esta playita? Bueno, la playa es porque yo la alujeo, descanso, me como un pescado, pero la playa significa mucho porque se hace mucho ejercicio aquí para las piernas, para tu fortalecimiento, para aguantar mal en el juego, para resistencia. La playa es lo que da más resistencia en el mundo. En momentos difíciles es así cuando tú estás en un momento, un inning clave, un inning donde tú tienes que salir de ese inning en cero. ¿Tú estás pensando en tus cosas aquí en la playa? Claro que sí. Yo salí del Montiglo y dije, no, espérate, es que yo no voy a corredor en la playa en balde. Yo siempre lo digo, yo no puedo venir a la playa a correr en balde. Puede haber sol, puede estar lloviendo, puede estar nublado, puede haber mal tiempo. Y en la playa no hay horario para trabajar porque la arena no pasa de ahí. Siempre se queda ahí. O si no, corremos aquí. Pero la playa es lo mejor, uno de los mejores trabajos que yo he hecho para fortalecernos. No. 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 No.